Hola, muy buenas tardes. Pues ha sido una primera reunión, una toma de contacto entre cinco comunidades autónomas, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia y Galicia y en la que hemos puesto de manifiesto cuál es la situación que está viviendo el sector del turismo, de la hostelería, de los hoteles. Hemos puesto de manifiesto qué medidas hemos tomado, hemos adoptado en cada una de nuestras comunidades y sobre todo lo que hemos constatado es la necesidad que tiene el sector, la situación crítica que están viviendo, lo mal que lo están pasando y cómo debemos estar en este momento tan complicado todas las administraciones unidas, no solamente ya una sola comunidad, sino todas las administraciones, tanto las locales, las autonómicas como la general, de su lado. ¿Se ha acordado algo? Pues en principio lo que hemos acordado es seguir trabajando, en breve vamos a mantener otra reunión. Como digo, ha sido una primera toma de contacto, hemos puesto de manifiesto la situación y lo que hemos hecho y a partir de aquí lo que queremos es que algo extraordinario, como ha sido esta reunión, que sea una reunión de alguna forma más estructural, más ordinario, algo importantísimo es el buen clima, la cordialidad y sobre todo las ganas que todos hemos puesto de colaborar y de aunar esfuerzos para, sobre todo, que es nuestro máximo interés, es ayudar al sector a salir de esta crisis de la manera más reforzada posible. Pues en el menor tiempo posible la vamos a convocar otra vez, para ya una vez ya a nivel más técnico, sobre todo, pues debemos saber qué tipo de medidas, cómo podemos ayudar al sector, que como digo, nuestra máxima preocupación es el sector, son los empresarios y son los trabajadores de un sector económico y de actividad económica que representa en el país un 14%, que no es menor. Gracias.